Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza A quien le mientes como a mi y no le importa Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Fuera, 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 ¡Fuera! ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera vanidoso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera mentidoso!